Rafael Arrequecense, ¿cómo está él? Y ropa, no tenemos ninguna información de Juan, lo único que nos dicen es que está bien, sin embargo no lo hemos podido ver. Hoy pues al salir de aquí iremos al helicóide para hacer las presiones y la exigencia necesaria para ver si podemos salir. Sí, totalmente. ¿La alimentación de él? ¿Él es operado? Sí, o ayer nos dejaron pasar ropa y comida, hoy le fueron a llevar el desayuno, bueno, esperando obviamente que le llegue la comida, ya se envió una carta con la alimentación que necesita y la dieta que necesita por el tema de su operación y las vitaminas necesarias, pero bueno, como había mencionado, iremos al helicóide nuevamente a hacer las exigencias para poder ver y contratar que Juan realmente esté bien. Rafael, ¿qué fue lo último que te dijo? Me dijo, te amo. Dándole saludos a los bebés, muchos besos y mucha fuerza. Eso fue, y cuando lo abracé, eso fue lo último, cuando lo vi, lo que me dijo. ¿Qué llamado le haces a toda la comunidad internacional, a todos los que aún están aquí luchando por...? Mira, que continuemos. Yo creo que esto es un atropello más a la juventud venezolana del país y es muestra de que este régimen es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Atentar con la juventud, atentar con los diputados que tienen inmunidad parlamentaria, atentar contra el pueblo venezolano, a seguir asesinando, seguir robando con tal de mantenerse del poder. El llamado es a mantenernos con fuerza y a seguir luchando. El país no se acaba hoy, el país no se acaba más.